Hola, ¿qué tal, cracks? Este domingo 16 de julio se disputará la final de la Copa Oro entre la selección de Panamá y México, un duelo que se dará por primera vez en esta instancia de la competición de CONCACAF, pero que encuentra a dos combinados nacionales con bastante experiencia. En toda su historia, los canaleros disputarán su tercer final de Copa Oro en toda su historia. Será una oportunidad única para los dirigidos por Thomas Christensen que buscarán su primer título en este torneo que une a las selecciones de Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Panamá llegó a este encuentro en la edición de 2005 en donde empató 0 a 0 y perdió por penales. Luego, jugarían de nuevo contra los norteamericanos en el 2013 y caerían 1 a 0. En ambos torneos, los estadounidenses fueron los anfitriones y no pudieron vencerlos. Por su parte, México no es solamente el que más ganó la Copa Oro con 11 títulos, sino también el que más veces llegó a la final con un total de 14. Solo perdieron en tres oportunidades, contra Guatemala en 1967 y dos veces ante Estados Unidos. Que sea Panamá, pero mi razón dice que va a ser México. Vamos a ver otra final monumental, por supuesto. Vamos a ver qué sucede entre mexicanos y panameños mientras en el fútbol de Costa Rica. Y la pregunta es directa. ¿Tiene posibilidades Panamá de arrebatarle el título a México? El próximo domingo allá en Los Ángeles jugarán con una gran cantidad de aficionados a su favor, los mexicanos, con la historia, el peso histórico de ser el único que lo ha ganado de los dos finalistas porque Panamá nunca ha ganado este torneo. Será su tercera final apenas. México creo que tiene ocho títulos incluso ya en la Copa Oro y una planilla de mucho peso. Pero le ven potencial a Panamá. ¿Puede que se dé una sorpresa el próximo domingo allá en Los Ángeles? De mi parte, no. Sí, yo sí. Si México arranca, como le entra a Jamaica, no le doy posibilidades por ninguna parte. Yo creo que no depende mucho de lo que haga o no haga México, sino de cuánta convicción llega a tener Panamá. Yo que realmente he visto bastante a Panamá y a México lo vi ante Costa Rica en cancha. Te podría decir que México, cuando no carbure en los primeros minutos, como si lo dejó hacer Jamaica, se termina complicando. Adelante, la selección de Costa Rica. Costa Rica le cierra los espacios, le comienza a jugar rápido y le termina sacando ventaja. Creo que lo de Panamá será fundamental, que siga aplicando su juego, que esté muy ordenado tácticamente y que pueda salir rápido en ofensiva como lo hizo ante Catar. Me parece que por ahí podría estar la clave de una Panamá, que si bien llega en desventaja en cuanto a aficionados, en cuanto al final de verse, tú a tú contra México, si tiene una posibilidad, más tendrá que materializarle en cancha. Es decir, si usted lo ve en el uno contra uno, México le va a sacar la ventaja. Pero esta Panamá es la que puede estar más cerca de hacerle daño a un México que ha ido creciendo en el torneo, pero que tampoco es ese México arrollador. Es que es cierto, es lo que hemos visto. Yo estaba con palomitas aquí. Yo estaba sentado, pero yo digo... Les estaba dando tiempo que pensaran, porque no lo pido. Todo lo que él dijo fue el México al principio, pero yo lo voy a partir de lo que dice los días. Si México le juega, como contra Jamaica, que no sea... Pero es que Jamaica no es Panamá, exacto. Jamaica no fue a hacer nada de ese partido, Harry. Panamá, 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 contra Estados Unidos tuvo muchos problemas al principio. Eso le iba a decir el partido contra Estados Unidos. Diez minutos y me parece emocional, mental, la selección panameña. Una vez que agarro confianza en la cancha... Porque no tuvo daño. Hay que verlo con un daño, un gol. Si va a tener la misma convicción. ¿Y a quién dice que va a pasar? Es lo mismo, y si anota un gol rápido, ¿de ahí entonces? Yo le veo figuras importantes a esta selección panameña. Una zona defensiva sólida, pesada, rápidos, son muy rápidos. Bárcena jugando incluso como lateral en algún momento. Eric Davis también por la izquierda. En la zona media... El puntero centro delantero también. El equilibrio es Aníbal Godoy, la experiencia es de Alberto Quintero, la creación es de Adalberto Carrasquilla. Entonces, ¿qué? Con todo ese discurso le damos el título a Panamá. A mí es que me encantan las posibilidades. A mí me encanta ver esta Panamá. Yo no sé preguntar si le hay posibilidades. ¿Va a ser campeón o no va a ser campeón? Eso es de quedar bien con todo el mundo. Yo dije que sí. Él sí fue directo. Usted dijo que México era lo que tira a un montón de mierda a Panamá. No, él estaba haciendo un repaso de la estructura panameña. Por eso no le ha quedado claro cómo es la estructura panameña a Rolfo. Se lo dijo. Le digo, la razón me dice que México va a ser campeón, pero el corazón me dice que Panamá es un gran rival y que puede que lleve esto a las últimas horas. Yo lo que estoy pensando es, el partido es el domingo a las 5 y media. ¿Dónde se va a meter toda la gente en este país si el domingo a las 7 y 30? Y la gente de ese país que solo defiende los resultados y que defiende que Costa Rica solo puede jugar al estilo defensivo. ¿Dónde se van a meter el domingo si a las 7 y 30 Panamá? Está celebrando un título de Copa Oro. ¿Dónde se van a meter? ¿Dónde se van a meter ahorita también? Porque Panamá es finalista. Y por tercera ocasión, no es que juegue un golpe ahí y que es la primera vez que está llegando a una final. No, es la tercera final de la Copa Oro. Entonces, a mí me encanta primero lo que está pasando con Panamá. Y que también retrata a demasiada gente en este país que defiende que los mejores partidos y las mejores presentaciones de Costa Rica es a pura defensa. Cuando Panamá nos está demostrando en las últimas tres semanas que no solo es el resultado. Hay capacidad de jugar bien. Y a mí me encanta ver jugar a Panamá. Me encanta. A como lo está haciendo, fútbol ofensivo, sin miedos, sin temores. ¿Y cómo tiene que jugar? Igual. Ah, no le meto el chico a tú. ¿Cuál México? ¿Este México? ¿Este México? Déjame, déjame para mí. ¿Qué va a decir? Que este México, quitando de media cancha hacia adelante a Orbelín. A Orbelín. Espero que venga el lunes. Yo vengo, sin ningún problema, porque ya lo que hizo Panamá, ya lo desearía a Costa Rica. Pero de media cancha hacia adelante. Sí, pero usted está diciendo este México. Este México, correcto. ¿Usted es quien destaca realmente de media cancha hacia adelante en México? Que usted diga, no, este fijo, este es, este, en el mejor México sería tituladísimo. No, pero el detalle es que México también es conjunto. Pero no lo he visto tanto como Panamá. No es individualidad. Orbelín. Yo lo único que rescato, realmente, de media cancha hacia adelante en este México es Orbelín. Orbelín, sí. Henry Martin. Gallardo lo ha hecho muy bien con ese costado de la izquierda. Ahora es que estamos hablando de la parte baja, así que los laterales son muy buenos. Pero ojo, lo de Gallardo no es lo mejor en su zona defensiva, lo mejor es como ataca. En bloque. Como llega hasta la línea de fondo, sin problemas. También Jorge Sánchez, por derecha. También. Y vea, por ejemplo, que contra Jamaica le sentó a Edson Álvarez. Que no lo va a sentar al final. Oye, ¿y cómo sabe usted que no? No, no, estaba, estaba tocado. El reporte de, el reporte de los colegas que estaban con la transmisión decía que estaba un poco tocado y lo estaba cuidando, pensando en la final. Vea si la confianza de Lozano estaba clara, que iba a pasarle fácil a Jamaica, que lo estaban cuidando precisamente. Sería titular el domingo, yo creo que ahí no habría duda con Álvarez. O sea, la línea defensiva se mantendría casi que la misma. Ay, yo los veo más colectivos a los mexicanos, lo que pasa es que... Pero usted vio, Rolfo, nada más, cuando le quitan la pelota y cuando le juegan rápido de tú a tú, ¿cómo México tiene problemas en esa transición de medio campo? Ojo, se lo hizo Costa Rica por algunos flachazos. Se lo intentó hacer, se lo intentó hacer Qatar y igual no le generó mucha ofensiva. Se lo hizo Jamaica, 50 segundos lo contracolpearon y hasta luego. Pero es que Jamaica no fue rival en ese partido. Yo siento que Jamaica fue un rival en la fase de grupos y fue otro completamente diferente. Es que si usted ve el partido, usted se adjenta que Jamaica... Pero pareciera que no. Lo ganaba con los ganados. No, es que no es que tenga profundidad en el análisis porque usted no va a compararlo de Jamaica con Parama. No, señor. Este análisis es escaso. Para mí, para mí, para mí, tiene chance para ganar a México, punto. Me puse usted que... Lo, flojísimo. Lo contrario, es que es lojísimo. Sí, lógico, usted es muy bueno. No, es que tiene que profundizar. No necesito venir todos los días para venir a enseñarle. No necesito venir todos los días, Javi. Uno cuando va a analizar no grita. Y tiene respeto a lo que a personas dicen. Yo no ocupo gritar ni alzar a la voz para demostrar lo que sea. Sea más humilde. Humíquese. Humilde sido siempre, Javi. Humilde sido siempre. Yo no estoy diciendo que soy el mejor. Y nada, rajando. Yo no me voy a dejar aquí. Yo voy a dar mi criterio. No, no me voy a dar nada. Mi criterio. Y yo le estoy diciendo a usted que ese equipo que usted dice que es malo en contraataque a los 50 segundos abriendo el marcador. En un contraataque, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Tres toques de pelota y terminó en gol? Contra Jamaica. Es que al final de cuentas no se me va a bache. No se me va a bache. Al final de cuentas el contraataque es contra el que se enfrente los movimientos. Con tres toques de jugadores terminó en gol. No importa el rival. Ese es un momento trabajado. ¿El primer gol de México? Sí. Desastre. Eso. Desastre. Le echan bien a México. Y condicionó el partido. Pero yo voy a lo que decía Daniel. Este México ha sido ralo. Ha sido flojo. Y aún así está en la final. Y yo estoy completamente seguro de que tiene potencial mayor. O sea, que puede crecer el nivel. Lo de Panamá creo que está jugando a tope. A tope. A lo que ha hecho, allí ya llegó a su máximo nivel. Pero luego con los partidos, que era lo que yo quería enfocar antes de que Harry se alterara, que los partidos de México, cuando no anota y no se le acomoda su lugar para trabajarlo contra el final, los 90 minutos se le terminan complicando. Puede ser que lo saque con gol en el último minuto, con su superioridad en las variantes y demás. Pero si Panamá logra, que fue lo que dije Harry, si usted aprendió a escuchar, que si Panamá logra amarrarse bien en ese estado emocional que tiene a veces esta selección de Panamá, que se cae de un pronto a otro, o que tiene momentos de partido donde no le conviene, si logra controlar eso, Panamá puede tener una posibilidad. Y ahora voy a la otra, y es con lo que decía Daniel, que es enfrentar de tú a tú a México. México perdió un partido, y aquí lo vimos. Con muchos cambios. Y el que perdió fue porque Qatar llegó y se cubrió y defendió con todo el gol que logró meter en una que tuvo. Y listo. Y listo. Y sufrió. Yo sí diría que el camino es cuidarse un poco más, no abrirse tanto como para la selección de Estados Unidos, que Estados Unidos, coincido con la prensa azteca, agarró como un vacilón este torneo, agarró como un experimento, y no le importó. Si le hubiera importado, utiliza a sus mejores hombres en el setámetro. Y estuviera en la final. Y estuviera en la final, no tengo dudas de eso. Pero no le importó a Estados Unidos la Copa Oro, allá ellos con su problema, pero... Porque ya había humillado a México. Sí, siento que Estados Unidos no es lo mismo que la selección azteca. Entonces, Panamá sí podía. Yo no entiendo que nadie se da por... Humilló a México en la Liga de Casillas, ¿se acuerda, Harry? Eso pasó hace tres semanas, Harry. No, pero cuidado, y si no, Estados Unidos fue uno de los más ganadores en esta Copa Oro, también. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Tiene más variantes. Ese cópula es muy bueno. Sí, correcto. Claro, usted ve el ambiente en México y es pesadísimo. Usted ve en Estados Unidos que está en un pro chingue. En México la exigencia es al máximo. Si están sufriendo, a ver si van a dejarlo, no lo van a dejarlo. Están muriendo el agua tibia. El México siempre quiere llegar hasta los partidos de Jaxes. Y si pierden, lo empartan hasta los partidos de Jaxes. Está pasando por encima en la última era. Los está humillando. Y ahora, nos humilló hace menos de un mes. Les ganó la final de la Liga de Casillas. ¿Quién está en la final de la Liga de Casillas? Paliza. Yo creo que usted no quiere aceptar una realidad. O está muy dolido por lo que está haciendo Panamá y que todo se lo está apostando a este México. Que a este México no pinta nada. Pero nada. En cuartos de final, a una selección de Costa Rica malísima. Pero malísima. A una selección de Costa Rica. ¿En eso estamos de acuerdo o no? O qué buenísimo. Bueno, sí, cierto. Es que a usted le valieron los primeros 45 minutos para pedir el futuro de Suárez. Sí, bueno. Pero para mí malísima. Pues bueno, no lo ha quitado, pero Diego. En semifinales, una selección de Jamaica desastrosa. Y una fase de grupos. Y una fase de grupos donde mucha gente le dio el mérito a Haití. Que en la primera parte terminó 0-0. Pero es que tampoco era tan complicado sacarle partidos a esta selección. Era que cayera. Esa selección mexicana. ¿Qué se llama Panamá? ¿Qué va a decirse? A media máquina. ¿Qué se llama el domingo? ¿Qué va a decir? Ah, sí, campeón flojito. Porque es la realidad, ¿o no? Nunca, nunca lo prometieron. Nunca. Y es culpa de eso. No se metan. Su análisis profundo. Ah, bueno. Es que era su... Le hice una pregunta. Responda. ¿Sí o no? Le hice una pregunta. No me da... ¿Me vas a responder o va a seguir hablando ahí puro bla, bla, bla? Porque no está diciendo nada. Dígalo, don Murillo. Lo que le voy a decir es que el equipo este mismo de México, que si usted no se acuerda, se lo recuerdo, hace cuatro semanas enfrentó a la mejor versión de Estados Unidos y no le pudo ganar a la mejor versión de Estados Unidos. ¿Otro entrenador? ¿No le pudo ganar? ¿El mismo grupo de jugadores? ¿Quién está en la final de Europa? ¿El mismo grupo de jugadores? Ok, perfecto. ¿Estados Unidos campeón? ¿Quién está en la final hoy? ¿Panamá? ¿El equipo que usted le quiere dar mérito? ¿Quién está? Yo, Juan Carlos. ¿Nuestra mérito? No, pero vamos a ver. El cambio de Lozano le hizo un bien a la selección. A él, en el profundo, él no tomó en cuenta. Pero son los mismos jugadores. Pero es su referencia. Son los mismos jugadores. Pero lo que hemos hablado, o sea, cuando el asunto es emocional, usted transforma a un grupo de jugadores que son de media tabla y los transforma en superestrellas. No lo vamos a ver. Un poquito de análisis del hombre. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Este tri de Lozano le gana la mejor versión de Estados Unidos con lo que hemos visto en cancha. Vamos a verlo con Lozano o el nuevo técnico. Se sabe que no quieren al anterior entrenador. Se sabe. Lo quitaron. Y el mismo equipo. El mismo. Pero usted hizo las dos elecciones. Sí, por eso yo lo he hecho. Para Javier, el México. Para mí, ese México. O el de mañana va a ganar la Copa Oro. Para mí, punto. Y nadie va a sacar de eso. La final no está para aplastar a Panamá. Eso sí es claro. Nadie ha hablado de eso. Yo no le dije. La final está para que México le gane. Primero, porque sale en la cancha. Segundo, porque sale fuera de la cancha. Porque tiene demasiada gente que lo empuja. Cuando las cosas se complican. Empezando con la con Cacao. Ahí está Ricardo Montero. Ese va que ha dejado. Pero increíble. Todo el mundo reclamando que José Luis que le dieron un penal. Fue penalote. Un penal. Doble penal. De Kendall Guazzo. ¿Qué le ganaron nada? Doble penal. Lo empujó por abajo y lo pateó. Y usted decía que era un regalo. Su gran análisis. ¿Eso dijo? ¿Quién? ¿Quién se le regaló qué? Perdón, perdón, señor. Señor, no ponga palabras en mi boca. Porque fue el único que le dijo a Kendall Guazzo en la zona mixta que sí era penal. ¿Quién también comentaba que no? Tienen que empujar a México. Le recuerdo, Harry, que usted tal vez no estaba. Porque seguro estaba en su casa. Viendo el penal. Cruzaba las piernas. Porque no. Nosotros lo vimos ahí. Lo vi. Fue penal. ¿Quién dice que no? No, fue penal. Doble penal. Yo sí siento que el VAR ha quedado de ver porque no está mostrando las pruebas de por qué se sanciona. Y eso en otras disciplinas. Yo se lo había dicho, Daniel. O sea, en otras disciplinas usted ve qué es lo que están viendo los árbitros y por qué toman la decisión. Entonces, cuál es la duda. Los escucha y al final de cada decisión le dicen a la gente. Mira, este jugador tocó la mano aquí. Hizo esto, este, este. Y entonces le falta para este equipo. La bola le queda ahí. Y en esta Copa Oro nada más dicen. Estamos viéndola. Estamos viéndola jugada. Y se vuelve tan turbio porque todo el mundo dice. Bueno, le están viendo. Y al final dice. No, no fue. Y la cámara se queda. Y la cámara sobre el árbitro. Y usted dice. ¿Y por qué? Y pésimo. En el mundial también. Y usted dice. ¿Pero dónde está la claridad? No, pero en realidad sí la mostraban más. Y mostraban más la acción. Algunas. Y usted dice. ¿Dónde está la claridad para la gente que está observando el partido? De ahí. ¿Fue mano? ¿No fue mano? ¿Dónde está la duda de los árbitros? Los del VAR que... ¿Qué es el VAR? ¿Qué es el VAR? ¿Qué es el VAR? No, 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 no. Muy conversado. La CONCACAF es súper cuestionada por ese tipo de decisiones que Daniel decía donde ayudan a unos y a otros no. Y donde las cosas se acomodan de que ya evidente es. La México se también puede ayudar en otras cosas. Históricamente le han ayudado. El manejo de los días es que esto ya le han ayudado.